La Presidenta de la Nación sacó una resolución, dictó un decreto, donde se establece que dentro de 90 días, a partir de la publicación del decreto, las empresas de telefonía celular tienen que reacomodar su forma de cobrar la llamada del servicio a esta nueva resolución, lo que indica es que la llamada empieza a correr o se empieza a facturar a partir de que una persona atiende o atiende un contestador automático. Actualmente, las llamadas se empiezan a cobrar a partir de que el usuario que llama aprieta la tecla de llamar o la tecla send. O sea, a partir de ese momento se empieza a cobrar, empieza a correr el minuto de la llamada. Esta resolución de la Presidencia de la Nación lo que va a hacer es modificar esa situación en beneficio de los usuarios porque a partir de ahora o a partir de este periodo de acomodamiento de 90 días, pasó ese periodo, las empresas lo que van a tener que hacer es facturar a partir de que sea efectivamente la comunicación, no a partir de que uno llama, porque así hoy en día se estaría cobrando un exceso por sobre lo que es la llamada en sí. Alrededor del 10% se calcula que puede ser el costo en beneficio de los usuarios que se vaya a reducir. Y después hay otras cuestiones también con el tema de cómo se facturan las llamadas que están en revisión o que hay algunas asociaciones de defensa del consumidor que están impulsando algunas modificaciones con respecto a cómo se cobran los minutos. El fraccionamiento, que se llama el fraccionamiento de los minutos, que actualmente se fracciona lo que se llama por minuto. O sea, que si uno, supongamos, poniendo un ejemplo, habla un minuto y un segundo o dos segundos, se facturan dos minutos. Entonces, bueno, a partir de la modificación que se impulsa de algunas asociaciones de consumidor, lo que se busca es que se facture efectivamente por segundo. O sea, que también se reduzca el valor a favor de los usuarios. Pero bueno, seguramente será para analizar y tratar de modificarlo siempre en favor del ahorro de las familias de nuestro país. Es un servicio que en la Argentina es caro en comparación con otros países donde también el servicio es masivo y lamentablemente, como decía, es muy masivo. Hoy en día hay más líneas de telefonía celular, de telefonía móvil que habitantes de nuestro país. O sea, que para que nos demos una idea de lo que es el servicio, que es muy masivo y uno por ahí no se da cuenta, pero en la cantidad los centavos van sumando y se genera un beneficio por ahí por un servicio que no está prestado en forma clara y bueno, eso genera también varios inconvenientes que nosotros lo vemos día a día acá en la oficina.